Para hablar, tal es así que la conductora se enoja y le dice bueno que lo suelte A que lo suelte, lo dice la madre del chico Lo sueltan, y ha nacido un monstruo En el puesto 12, un chico español que se lo pasa jugando a la gallina ciega Porque rompe los huevos las 24 horas Si me llaman bien, y si no me llaman, yo no voy a ir Porque yo ya estaba cansada de tanto, tanto y tanto Entonces él dijo, y si adoptáramos un niño, ¿no? Total, que teníamos un amigo Vamos a hacer una cosa, porque como si nos ha pasado a cantar Favarotti Y la yaya que la agarre ahí, bien agarrada Chachán, ay Me ha agarrado a mí Así, así, libre de salud sí que está, ¿eh? Vale, vale ya, ¿eh? Del que des tú, del que des tú Bueno, es imposible, es imposible Eh, ¿el dicem? No Solo lo mes que va a pasar es que vas a la madre Ven, ven, ya está Ven, Iván Iván No, pate, es que te es el suar, va Hola No, pate, es que te es el suar